Hola bellezas, bueno hoy vamos a hablar de marketing o de publicidad diferente. Si tu nicho de mercado son las mujeres, que en la mayoría lo es así, queremos invitarte a que tus pautas publicitarias, si ya tienes un presupuesto para pautas publicitarias en redes o volantes, si, pero pues ya el tema de los volantes no está como tan de moda, aunque de todos modos sigue funcionando, te invitamos a que pienses en los hombres, como prestarles un servicio a ellos, pero en el tema de hoy queremos enfocarlo más en publicidad. La mayoría de nosotros los hombres, todos los días estamos cometiendo faltas o embarrándola, con alguna mujer, novia, esposa, amante, hermana, la mamá, con una tía, bueno, con las mujeres del círculo cercano. Y pues nos toca pagar faltas, algunas faltas, un regalo, un detalle, una invitación a un restaurante, un gasto extra que nos vienen pidiendo y no hemos de pronto querido acceder, nos toca pagar esas faltas. Si, entonces te invitamos a que hagas con tu diseñador o tú misma, con tu creatividad, un video corto o un material publicitario o una lámina en donde vaya dirigido hacia los hombres. ¿Cómo te invitamos a que lo hagas? Simplemente con lo que te acabo de decir, necesitas ganar puntos para esta noche o necesitas ganar puntos o recuperar puntos, obsequiale a ese ser querido un bono con nuestros servicios y vas a ganar puntos. ¿Por qué así? Porque si estamos acostumbrados a pagar por esa falta, necesitamos creatividad para conseguir y no conseguir llegar con una plancha, con una licuadora, con una olla a presión que nos pongan en la cabeza, sino con algo que realmente ese ser querido, que puede ser, nuevamente te digo, novia, esposa, amante, la hermana, la mamá. Sí, con ese ser querido que nosotros los hombres la hemos embarrado o nos hemos equivocado, necesitamos ganar puntos y recuperar confianza. Entonces, este nicho de mercado de hombres pagando faltas, por llamarlo así, te puede salir más económico en redes. ¿Por qué? Porque la mayoría están pautando servicios para mujeres y entonces a mayor oferta de pago por publicidad para mujeres, el algoritmo en Instagram o en Facebook nos va cobrando un mayor valor acerca del segmento en donde quieres llegar. Sí, entonces, básicamente, pues yo sé que hay muchos pagando publicidad para hombres, pero te puede llegar a salir más económica y puedes tener un mayor alcance dirigiendo la publicidad hacia los hombres, pero debe ser un título llamativo, como el que te digo, Gana puntos, gana puntos para esta noche o recupera tu falta o simplemente recupera la confianza de ese ser querido o bueno, de ahí te invitamos a que dejes llevarte a la creatividad y que la imagen sea que no tenga mucho texto. Igual así lo, digamos que lo recomiendan el mismo Instagram o Facebook o la red social en donde pautes. Básicamente, una buena lámina o un buen video llamativo y un título llamativo y, por supuesto, el número. Pero vemos que en redes nos llega publicidad de niñas que no le ponen el número. Entonces, no solamente es que me sigan y que me escriban por el interno o al DM, como lo quieras llamar, sino que simplemente llegue ese texto a tu WhatsApp y ahí en tu WhatsApp ya va a entrar a tu base de datos. Lo importante, te recalcamos, de que tengas una base de datos, bien sea de clientas o de prospectos o de futuras clientes. Sí, tal vez de pronto en el momento no tengan el dinero o en el momento no se necesitan el servicio porque de pronto se depilaron las cejas hace poco. Entonces, pero básicamente trata de llevar a todas las niñas que pregunten por un servicio a tus clientes a que entren en la base de datos de tu WhatsApp. Y si tienes un teléfono para el trabajo y personal, lo usas para las dos cosas, te invitamos a que a las clientas les coloques una letra, la misma por decir algo, no sé, la C de clientas, entonces C, espacio, Diana, no sé, Portela, C, espacio, María, Benítez, etc., etc., para que de pronto si algún familiar, tu hijo, tu hija, tu esposo, bueno, yo que sé quién coja tu celular y alguien te escriba, entonces se den cuenta de que deben respetar esos chats que tengan esa letra porque son clientes tuyos y que tú eres la que vas a responderlo. Porque si entran, te ventan el mensaje y tú después no lo ves, entonces van a, y me imagino que no responden porque así son, entonces van a dejar a esa cliente en visto y a las mujeres o a la mayoría no nos gusta que nos dejen en visto. Entonces, te invitamos a que pongas en práctica este tip, adáptalo a tu necesidad, adáptalo a tu creatividad y, bueno, a facturar, que es lo que la mayoría queremos, incrementar nuestra facturación. Entonces, hasta la próxima y te invitamos a que en los comentarios nos dejes un comentario de qué quieres que tratemos el próximo tema o de qué quieres que hablemos. Realmente estamos para apoyarte y, bueno, para que esta comunidad siga creciendo y podamos aportarte un granito de arena para esa profesión tan bonita que desarrollas. Hasta el próximo.